La activista por el cambio climático, Greta Thunberg, anunció que lleva dos semanas en aislamiento, ya que después de su recorrido por Europa tuvo algunas molestias que le hicieron temer que enfermaría de COVID-19. Thunberg aseguró a través de sus redes sociales que vivió sola en un departamento, alejada de su hermana y su madre, para evitar el contagio. La activista aseguró que en Suecia las personas no pueden realizarse pruebas de coronavirus, a menos que se requieran con urgencia y a todos los que experimentan algún síntoma les recomiendan aislarse. Remarcó que aunque sí se mantuvo enferma, ya se siente mejor y que algunas personas son portadoras sin saberlo, por lo que llamó a sus seguidores, sobre todo a los más jóvenes, a quedarse en casa si presentan algún síntoma de la enfermedad. Además advirtió que las personas que no pertenecen a grupos de riesgo tienen una mayor responsabilidad ante la enfermedad, por lo que ante todo deberán quedarse en casa para evitar la dispersión.